Hola, soy Daniel Navarro, de la empresa Dolores Entertainment. La gente de Dolores tiene dos grandes pasiones. Por un lado, nos encantan los videojuegos, sobre todo los grandes clásicos. Y también nos encantan los helados. Y un día, tuvimos una gran idea. ¿Por qué no unir las dos cosas? Y así surgió Ice Cream Surfer. Ice Cream Surfer recoge lo mejor de los clásicos de recreativa de los 90. Gráficos pixelados, música en formato MIDI, infinidad de enemigos por pantalla, potenciales de disparo, grandes monstruos al final de cada fase y mucha, mucha acción. Controlaríamos al surfeo helado, un chico subido a su cucurucho de tres sabores, con la misión de derrotar al malvado brócoli y su ejército de verduras, que quieren acabar con el mundo de los sabores. Pero no estará solo en esta aventura, ya que cuenta con la ayuda de sus amigos, los Cream Team. Ice Food, Super Cream, Silver Twister y Frozen Samurai. Cada uno de ellos con sus propios ataques y un sistema de control totalmente diferente. Recorre los seis planetas del mundo de los sabores. El planeta de los helados, el planeta de los dulces, el de la comida oriental, el de los puestos calientes y el mundo sin sabor. El juego contará con un extra muy especial, donde podremos jugar a la versión inédita para la plataforma Game Boy. Estamos muy ilusionados con este proyecto y queremos que toda la gente, que al igual que nosotros, creció, clasándose toda su paga semanal en los salarios recreativos, nos ayude a acabar el proyecto. Haz que sea posible.